Hola, soy Juan José Torres y voy a ser el encargado de impartir esta sección del módulo 5 dedicada a los planes de pensiones. Los objetivos didácticos de este vídeo son conocer cómo funciona un plan de pensiones y cuáles son las entidades que participan en su administración y gestión, saber las diferencias existentes entre los distintos tipos de planes de pensiones y conocer los distintos agentes que intervienen en un plan de pensiones. Los planes de pensiones son productos financieros de previsión social complementaria, cuyo objetivo principal es el de complementar al sistema público de pensiones, ya que, como se comentaba en el vídeo anterior, las rentas que percibe una persona cuando se jubila caen sensiblemente en comparación con los ingresos corrientes que una persona recibe durante su vida laboral. Es por eso que los planes de pensiones constituyen una buena alternativa para mitigar el efecto de esta caída sobre el presupuesto de una persona. Debido a lo anterior, en muchos países se han puesto en marcha sistemas de carácter privado por objeto de complementar las pensiones públicas, como medida para hacer frente a las posibles situaciones futuras. Dicho complemento a las pensiones públicas puede tener su origen en el entorno laboral, como resultado de negociaciones colectivas o de iniciativas empresariales, los planes de empleo. A través de estas, las empresas crean sistemas de protección para los empleados, que forman parte de la denominada previsión social empresarial. Existe también otro pilar de carácter individual, que queda reservado a la iniciativa privada de los ahorradores, a título particular, los planes individuales. En este caso, una persona que desee complementar los ingresos a percibir en su jubilación puede invertir en determinados productos de ahorro específicamente diseñados para esta finalidad. Por último, la decisión de aportar a un plan de pensiones puede tener su origen en una asociación, que facilita el acceso al plan de pensiones a su asociado. Por otro lado, es preciso conocer los diversos agentes que integran un plan de pensiones. El promotor tiene tal consideración cualquier entidad, corporación, sociedad, empresa, asociación o sindicato o colectivo de cualquier clase que inste a su creación o participe en su desenvolvimiento cuando se trata de una empresa para sus trabajadores será un plan de pensiones de empleo. Si es una asociación para sus asociados será un plan de pensiones asociado. Y si es una entidad financiera para sus clientes será un plan de pensiones individual. Los partícipes son las personas físicas para las que se ha constituido el plan. En la modalidad de empleo serán los empleados de la empresa, en la modalidad asociado los miembros de la asociación o colectivo y en la modalidad individual los clientes de las instituciones financieras que suscriban el plan. Los beneficiarios, por último, son las personas con derecho a cobrar las prestaciones del plan. Es el propio partícipe en caso de la jubilación u otras personas designadas en caso de fallecimiento del partícipe. No obstante lo anterior, los planes de pensiones de empleo están diseñados a medida para cada empresa y recogen todas las peculiaridades de las relaciones laborales dentro de las mismas y la distinción entre diferentes colectivos específicos de trabajadores. Dentro de un mismo plan de pensiones, del sistema de empleo, será admisible, por tanto, la existencia de sus planes, incluso si estos son de diferentes modalidades o articulan en cada uno diferentes aportaciones y prestaciones. La integración del colectivo de trabajadores o empleados en cada subplan y la diversificación de las aportaciones del promotor se deberá realizar conforme a criterios establecidos mediante acuerdo colectivo o según lo previsto en las propias especificaciones del plan. No obstante lo anterior, dentro de cada plan o subplan no podrá haber diferenciación alguna de las condiciones aplicables. Los planes de empleo y los asociados tienen, por su parte, la capacidad de seleccionar el perfil inversor del fondo de pensiones al que se integre, pudiendo cambiar su adscrición si lo consideran conveniente. En los planes individuales, esa capacidad le corresponde al promotor, de manera que al partícipe, ahorrador, solo le queda la potencia de seleccionar el plan de pensiones en el que quiere participar. En esta diapositiva, analizaremos a través del esquema que se muestra cómo funciona un plan de pensiones, cuáles son las entidades que se ascriben al mismo, cuál es la diferencia entre un plan y un fondo de pensiones o cómo se lleva a cabo la toma de decisiones de inversión de los activos del plan de pensiones. Un plan de pensiones se puede definir como el instrumento que regula la fórmula de ahorro que persigue proporcionar a los partícipes un capital, una renta o una combinación de ambos, que será el resultado de las aportaciones realizadas a lo largo de la vida activa, más la rentabilidad que de la inversión de ésta se obtenga. Se suele distinguir entre el instrumento jurídico que regula el sistema de aportación, el acceso a las prestaciones y la relación entre los distintos agentes que intervienen, a lo que se denomina plan de pensiones, y el patrimonio separado que se constituye con las aportaciones de los partícipes y la rentabilidad generada por las mismas, que se conoce como fondo de pensiones. De esta manera, un fondo de pensiones puede contar con uno o más planes de pensiones que aporten recursos al mismo. En el esquema se ilustra cómo un ahorrador o partícipe decide invertir en un plan de pensiones, realizando aportaciones al mismo que suelen estar incentivadas fiscalmente. Esto es lo que se recoge en el esquema mostrado. El coste efectivo de la aportación es de 60, mientras que la aportación real es de 100. La diferencia entre estos dos importes se debe al incentivo fiscal de estos productos financieros. En los planes de pensiones individuales, la aportación al plan la realiza exclusivamente el partícipe, pudiendo ser estas periódicas o extraordinarias. Aportaciones periódicas, usualmente con carácter mensual, trimestral, semestral o anual, pueden pactarse incrementos automáticos anuales mediante un porcentaje fijo preestablecido, en función del incremento de IPC, por ejemplo. Extraordinarias son aquellas que realiza el partícipe sin una frecuencia establecida. Son compatibles con las aportaciones periódicas. A pesar de esto, en cualquier momento el partícipe puede modificar el importe o la periodicidad de las aportaciones y puede asimismo interrumpirlas y reanudarlas, en su caso, en un momento posterior. La única consecuencia, claro está, radica en el hecho de estar constituyendo un mayor o menor ahorro. En lo que se refiere a las aportaciones en los planes de pensiones asociados, funcionan igual que los individuales, de manera que son los socios afiliados a un sindicato, colegiados a un colegio profesional, empresarios o autónomos asociados a una determinada patronal, los que aportan al plan de pensiones. En el caso de los planes de empleo, las aportaciones principales van a cargo de la empresa, permitiéndose, en algunos casos, que los trabajadores y partícipes también realicen aportaciones complementares. A efectos fiscales, estas aportaciones empresariales a planes de empleo de sus trabajadores son considerados gasto deducible de los impuestos de sociedades para la empresa y salario en especie para los trabajadores en los impuestos directos personales. El plan de pensiones capta las aportaciones de sus partícipes y las invierte en unos activos financieros u otros, en función de cuál sea su vocación inversora, obteniendo una rentabilidad por ello que se integra en los derechos consolidados de los partícipes, como se ha visto anteriormente. Como el fondo de pensiones no tiene personalidad jurídica propia, necesita de una entidad gestora y una depositaria para poder funcionar, al igual que ocurría en el caso de los fondos de inversión. La entidad gestora es la que administra e invierte el patrimonio del fondo de pensiones. Son sociedades anónimas, con objeto social exclusivo y precisan autorización expresa del organismo regulador de seguros y fondos de pensiones y están debidamente registrados en el registro administrativo especial de ese organismo. La entidad depositaria es la que ejerce la custodia y el depósito de los activos del fondo. Son entidades de crédito que precisan contar con autorización expresa del organismo regulador de seguros y fondos de pensiones y están debidamente registradas en el registro administrativo especial de ese organismo. Por otro lado, los derechos consolidados son el importe de su ahorro en cada momento, incluida la rentabilidad acumulada. El cálculo de los derechos consolidados se realiza diariamente como resultado de la valoración de los activos en que está invertido el patrimonio del fondo de pensiones. Las aportaciones realizadas por los partícipes se transforman en unidades de cuenta, dividiendo el importe de la aportación correspondiente por el valor de la unidad de cuenta del día de la aportación. Por tanto, las aportaciones aumentan el número de unidades de cuenta del partícipe, mientras que la rentabilidad obtenida por el fondo aumenta o disminuye el valor unitario de cada unidad de cuenta o valor liquidativo. El importe de los derechos consolidados de un partícipe se calcula sumando las unidades de cuenta totales del partícipe y multiplicando por el valor de la unidad de cuenta correspondiente a la fecha de valoración. Los derechos consolidados pueden ser traspasados en cualquier momento a otro plan de pensiones, de la misma o de otra entidad financiera, proceso que reciba el nombre técnico de movilización de derechos consolidados. La movilización se solicita a la entidad gestora de destino, quien se encarga de reclamar los derechos consolidados del partícipe a la entidad gestora de origen. En el caso de los planes de empleo o asociados, la movilización se debe producir en bloque, de manera que es el plan de pensiones entero el que se puede movilizar a otro fondo de pensiones. Solo en el caso de que los trabajadores o asociados dejen de cumplir las condiciones de acceso al plan, podrán trasladar sus derechos consolidados a otro plan de empleo asociado o individual. Por último, una vez que se produzca alguna de las contingencias previstas, jubilación, invalidez o fallecimiento, el partícipe podrá solicitar el rescate de sus derechos consolidados en el plan de pensiones, que se puede llevar a cabo a través de tres modalidades. En forma de capital, se cobra de una sola vez, en un pago único, la totalidad de los derechos acumulados, acabando la relación con el plan de pensiones. En forma de renta, consiste en un ingreso periódico según la forma en que esté establecido en el plan de pensiones o, en su caso, decide el beneficiario. Las rentas pueden ser temporales o vitalicias, si se fija un límite temporal o si se vincula al fallecimiento del propio beneficiario, respectivamente. Las rentas temporales, a su vez, pueden calcularse de manera financiera, considerando exclusivamente la rentabilidad generada por el propio fondo de pensiones o actuarial, donde se tiene en cuenta no solo una rentabilidad técnica, sino también la probabilidad de supervivencia o fallecimiento del beneficiario. Las rentas financieras no suelen estar aseguradas, ya que dependen de los resultados del propio fondo de pensiones, mientras que las rentas vitalicias suelen estar aseguradas por una compañía de seguros, a un tipo de interés técnico determinado previamente. Las rentas vitalicias podrán ser sin reversión o con reversión, dependiendo de si al fallecimiento del primer beneficiario, uno o más beneficiarios, cónyuge, hijos u otro heredero, tienen derecho a algún tipo de prestación en forma de renta o de capital. En forma mixta, una parte se cobre en forma de capital y otra en forma de renta. Otro factor importante a tener en cuenta es la tributación a la que normalmente están sometidas las prestaciones que se obtienen de planas de pensiones, que pueden disminuir considerablemente la rentabilidad financiera o fiscal de la inversión en planas de pensiones. No obstante lo anterior, la tributación de los planes de pensiones suele ser muy ventajosa por la combinación de dos efectos. El diferimiento del pago del tributo y el hecho de que no se tributa en el momento de la aportación, sino en el momento de rescate. Y esto es por el hecho de que al tributar en el momento de rescate, como se ha dicho anteriormente, el tipo marginal que tiene el partícipe en ese momento, es inferior al que tenía en el momento de la aportación. En esta diapositiva vamos a ver el siguiente ejemplo, que muestra cuál es el efecto fiscal que tiene la inversión en un plan de pensiones. Una persona realiza una única aportación a un plan de pensiones por importe de 10.000 euros, en el año 2013. Las aportaciones tienen una degrabación fija en el impuesto sobre la renta del 20%. Y el plan de pensiones obtiene una rentabilidad financiera del 4,5% durante el año. Un año después, esta persona accede a su jubilación y decide rescatar sus derechos consolidados en el plan de pensiones, en forma de capital, lo cual tributa a un tipo fijo del 15%. ¿Cuál es la rentabilidad financiera o fiscal derivada de esta inversión en plan de pensiones? En primer lugar, debemos calcular el coste neto de la aportación que realiza. Aportación, 10.000 euros. Deducción en el impuesto, menos 20%. Coste neto de aportación, por tanto, 8.000 euros. A continuación, es preciso conocer cuáles son los derechos consolidados del partícipe, de cara al rescate de los mismos. Los derechos consolidados serán las aportaciones más la rentabilidad. Por tanto, 10.000 euros de aportación más 450, el 4,5% de 10.000, total 10.450 euros. Por último, se calcula el capital que obtendrá el partícipe después de impuestos. Capital a percibir, 10.450 euros. Por el 85%, 8.882,5 euros, una vez deducido el 15% de impuestos. Con los datos obtenidos anteriormente, se puede calcular la rentabilidad financiera o fiscal. La rentabilidad financiera o fiscal la obtendremos comparando el coste de la aportación inicial con el capital final neto de impuestos, lo que da un resultado de una rentabilidad financiera o fiscal del 11,03%. Como se puede observar, aunque la rentabilidad que otorga el plan a sus partícipes es del 4,5%, esta persona obtiene una rentabilidad del 11,03% después de impuestos. Después de la rentabilidad financiera, ¿qué es? ... ... ... ... Gracias por ver el video.